Esto dice Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Y tu centro de adhesión Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y por primera vez Para que pase de esa pensividad Mi tristeza Como madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa pensividad Con mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición No puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Por madurez Por madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa pensividad Mi tristeza Que si estuve ya no llorar Qu agile Quoo Quilt Quilt 이는